Con un puñado de ralao Y un puñado de chujales Oblígate ya el faraón A que a tu pueblo liberase Con un poquito de aceite Y un puñado de harina Susténtate por largo tiempo Vaya que me llevan Pobre viuda Y con cinco panes y dos peces Y con una piedra de comer Un rejindiento Y sana a los enfermos Hay con la sombra de Pedro Y tras siete chapuzones En la mano en Sirio Su carne de arte Ya es como la de un niño Y con una piedrecita del arroyo Mata gigante Mata gigante Mata gigante Mata gigante No necesita grandes cosas Para hacer grandes señales Mata gigante Y con una piedra de comer Y con una piedra de comer Mata gigante Mata gigante Y con una piedra de comer Mata gigante Mata gigante Mata gigante Mata gigante Viniculizas al infierno con cosas insignificantes Ay, mata gigante, mata gigante, mata gigante No necesitas grandes cosas para hacer grandes señales Viniculizas al infierno con cosas insignificantes Y es que los poquitos en tus manos tienen un poder extraordinario Haces lo que quieres cuando quieres porque para eso tú eres el rey soberano Y es que los poquitos en tus manos tienen un poder extraordinario Haces lo que quieres cuando quieres porque para eso tú eres el rey soberano Y es que los poquitos en tus manos tienen un poder extraordinario Haces lo que quieres cuando quieres porque para eso tú eres el rey soberano Haces lo que quieres cuando quieres porque para eso tú eres el rey soberano